Bienvenidos a la fiebre amarilla, tu canal de Lakers, en español, peligro. ¿Cómo va esa temperatura infectados a esta fiebre amarilla que no tiene cura? Y tampoco. Madre mía, el vídeo que se viene hoy, ¿eh? ¡La queremos! Bienvenidos a tu canal de Lakers en español y bienvenidos a tu canal de NBA en español. Vamos con un vídeo brutal, vamos con un vídeo peligroso. Tenemos que hablar de esa victoria de Los Ángeles Lakers contra Houston Rockets. Segunda victoria contra Houston Rockets y pues lo que ha desencadenado esa victoria, sobre todo en la figura de James Harden de la barba, una figura en la que básicamente se quiere ir. The Houston Rockets explota al finalizar el partido contra su equipo, comparándolo con Los Ángeles Lakers, vigente campeón de la NBA, y que les queda mucho a Houston Rockets para estar, en cuanto a talento y en cuanto a absolutamente todo, química y de todo, al nivel de Los Ángeles Lakers. Y básicamente dice que hasta luego, que me voy de aquí, que gracias por todo, yo lo he intentado todo en esta ciudad, amo Houston, pero me quiero ir. Eso dice, después del partido Houston Rockets-Los Ángeles Lakers, una victoria aplastante, donde LeBron James, mira, hizo lo que quiso. Incluso hizo un Stephen Curry, ¿verdad? Ahí, pam, el triplito y girándose maravilloso. Algunos dicen que es una falta de respeto, pero si no lo es con Curry, no lo es con LeBron James. A mí me parece una auténtica barbaridad técnica la de LeBron James. Anthony Davis también hizo lo que quiso. Hizo lo que quiso también mediante tapones, mediante robos, mediante puntos. Hizo lo que quiso en el partido contra Houston Rockets. Pero nosotros venimos a hablar de un jugador. Aparte del partido, aparte de la victoria, aparte de lo contentos que estamos con nuestros Lakers, tenemos que hablar de Talent Horton Tucker. Tenemos que hablar de THT, Talento Natural Tucker. Y es que, pues, hay un problema en Los Ángeles Lakers. Houston tenemos un problema, pero en los Lakers también tenemos un pequeño problema con Talent Horton Tucker. Ya tiene ofertas de diferentes equipos para llevárselo. Los Knicks, los Cavaliers, los Dalas, te vamos a contar todo acerca de Talent Horton Tucker y cuál puede ser el problema de quedarnos a Talent Horton Tucker o no quedárnoslo para la próxima temporada. Vamos a hablar de esto, pero antes os tengo que pedir que, pues, os unáis a la mayor comunidad de Los Ángeles Lakers en español. Estáis a tiempo. Uniros por ahí abajo. Botón suscribirse. Un buen like, como siempre, para seguir creciendo en esta comunidad. Y además, redes sociales, arroba la fiebre Lakers, Twitter, Instagram, Facebook, en Twitch, que estamos con esos directos, ¿eh? Ojito con los directos solo en Twitch, ¿eh? Que ya hemos empezado en Twitch. Estamos en la fiebre amarilla Lakers. Y dicho todo esto, yo ya soy muy pesado. Me voy con Pichu. Pichu, acláranos que nos quieren robar a Talent Horton Tucker. Señores, Los Ángeles Lakers ganan, ¿eh? Ganan en Houston su segundo partido contra los Rockets. Y directamente, ¿eh? Directamente quemaron, ardieron y destruyeron la franquicia de los Houston Rockets. Y sobre todo, el ánimo de James Harding. Pero muchas franquicias de la NBA quieren destrozar nuestros ánimos. Quieren perseguir al jugador joven con más talento de esta franquicia. Él se llama Talent Horton Tucker. Y hay muchas franquicias peligrosas que persiguen lo que es nuestro. Y por ahí sí que no vamos a pasar los de la fiebre amarilla, ¿verdad? Porque justamente tenemos que ir a ese medio de comunicación. Justamente lo filtra heavy.com y dice esto. Y además, da los nombres de las franquicias. Fuentes de la Liga han hablado con nosotros y nos dicen que Talent Horton Tucker puede esperar que varios equipos estén interesados en perseguirlo este verano. Eso presionaría a Los Ángeles Lakers para igualar algunas ofertas que podrían llegar por él. Potencialmente van a ser realmente importantes dichas ofertas. Los Knicks, los Cavaliers, los Mavericks fueron listados como equipos potencialmente interesados en Talent Horton Tucker. ¡Corre peligro, nuestro chiquillo! ¡Corre peligro! No es el pichón alfa, pero casi. Esto es aún más peligroso. ¿Qué pasa con las franquicias de la NBA? Es que no van a respetar absolutamente nada de lo que pase y lo que se mueva y lo que se construye aquí, en esta franquicia de Los Ángeles Lakers. Pero tranquilos, os voy justamente a tranquilizar. Ha hablado también con heavy.com, un general manager secreto de la NBA, y lo explica de esa manera. No hay peligro por Talent Horton Tucker. Eso sí, la decisión para los Lakers es realmente complicada. Tal como están las reglas en NBA, no veo que los Lakers le dejen marchar. Pero los equipos pueden hacer que esta sea una decisión más difícil para los Lakers de lo que los Lakers se creen. Los equipos que tienen mucho espacio en el tope salarial y buscan apostar por un joven, ¿por qué no iban a jugarse todo su dinero por Talent? La ventaja con Talent Horton Tucker es muy obvia. Este general manager secreto lo que está diciendo es que tenemos una joya, es que evidentemente es bastante obvio que el que se juegue el dinero, mucho dinero, muchos millones, justamente por el propio Talent Horton Tucker, no estaría perdiendo absolutamente nada, porque evidentemente es un jugador con enorme talento. Lo estamos viendo todos. ¡Qué maravilla! ¿Cómo juega el baloncesto? Incluso yo en muchos vídeos he dicho que el horizonte y su objetivo es ser all-star de esta competición. Y por lo tanto, cuidado, porque pueden llegar todas esas franquicias, todos esos peligros, ofrecer todo su dinero y robarnos lo que es nuestro. O por lo menos, intentarlo. Bueno, respiramos un poquito tranquilos con Talent Horton Tucker, que evidentemente es el futuro de la franquicia. Es un pichón ultra y es un diamante en bruto, es talento natural. Pero ojo porque aquí tenemos que seguir con Neahe Heavy.com porque nos cuenta más cositas. Tenemos que hablar de esa ley Gilbert Arenas. Y es que hay muchos jugadores que salieron prácticamente así de la nada, como Gilbert Arenas, como Jeremy Lin, etcétera, de los que luego hablaremos, que al final se acogieron a un tipo de contrato. Y cuidado que vamos a hablar de salarios. Cuidado porque aquí se puede complicar el asunto salarialmente para los Ángeles Lakers. Sin embargo, el problema para la mayoría de los equipos es que bajo lo que se conoce como la regla de Gilbert Arenas, los Lakers estarán en posición de darle a Horton Tucker un trato más grande, comenzando alrededor de unos 10 millones. Los equipos rivales, sin embargo, estarán limitados por la excepción de nivel medio que, si llega aproximadamente a lo que fue este año, será un poco más de 9 millones. Ahí la ventaja es para los Lakers. Pero hay una peculiaridad en estas reglas que permite un pago global al tercer año equivalente al salario máximo, con un aumento en el cuarto año. Entonces, si un equipo podría pagarle a Talen Horton Tucker 9 millones en el primer año, 10 en el segundo, y luego saltar a más de 30 millones en el tercer año y alrededor de 32 en el último año, esos son 4 años y 80 millones para THT. Si un equipo hace esa oferta por Talen Horton Tucker, los Lakers aún estarían en posición de igualar el trato. El problema es que estarían comprometidos a pagarle a Horton Tucker un salario máximo en la temporada 2023-2024 y 2024-2025. ¿Os habéis percatado? ¿Os habéis dado cuenta de cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el peligro aquí con Talen Horton Tucker y Los Ángeles Lakers? Sí, tenemos ventaja siempre la última opción es de Los Ángeles Lakers, pero como algún loco, algún equipo loco, tipo Knicks, tipo Dallas Mavericks, o tipo Cleveland Cablers o algunos otros que me da a mí la sensación que después de esta temporada van a querer ofrecerle dinerito, mucho money a Talen Horton Tucker, se le ocurra darle este tipo de contrato de 4 años en el que los dos últimos años son a 30 millones y a 32 millones con un total de 80 millonacos para Talen Horton Tucker en 4 temporadas, tenemos un problema. Pichurruas, doble pantalla, ¡ojo! No nos vayan a robar al pichón. Sí, hay que tener mucho miedo, mucho respeto y mucho cuidado justamente con estas franquicias. Además, hemos enumerado las franquicias. Hay muchas franquicias menores, eso es cierto, y por lo tanto eso no sería una preocupación, pero hay una franquicia que a mí me preocupa sobremanera, porque estamos poniendo encima de la mesa a los Dallas Mavericks, los Mavericks con Porzingis, los Mavericks justamente con el enorme talento que tiene Luka Doce, pero cuidado, cuidado, porque si bien los Mavericks por Talen Horton Tucker, esto se pone realmente feo. ¿Quién me dice a mí que Talen Horton Tucker no quiere jugar en Dallas, que no quiere jugar al lado de Donci, de Porzingis, y sobre todo un equipo joven y uno de los equipos más importantes, uno de los equipos más importantes para intentar robarnos el futuro más que prometedor de Talen Horton Tucker en Lakers, rodeando al propio Anthony Davis cuando ya no esté el propio LeBron James. Cuidado con los Dalas Mavericks, cuidado con las decisiones y cuidado, porque como llegan aquí los equipos con un super máximo, eso pueden ser muchos problemas económicos para los Lakers. Al final, lo que venimos hablando, Pichu, lo decíamos ayer en ese vídeo en el que hablábamos de la posibilidad de ir a por Bradley Bill. Al final, los Lakers van a tener que hacer espacio a Talen Horton Tucker, o sea, más pronto que tarde. Y ese pronto es la temporada que viene como muy tarde, ¿no? Entonces, los Lakers van a tener que hacer espacio, van a tener que darle minutos, van a tener que darle protagonismo, como ya se hizo, y lo llevamos diciendo unos cuantos días y en los directos de Twitch también, Pichu, con Kobe Bryant en su primera temporada, donde ni siquiera era titular. Teníamos en el equipo a Eddie Jones, a Van Exel, a Saquil O'Neal, es que teníamos All Stars ahí en el equipo, los Ángeles Lakers, y se tomó la decisión de traspasarlo, se tomó la decisión de decir, toma tu espacio, Kobe Bryant, al lado de Saquil O'Neal, toma tu espacio y traspasamos y mandamos fuera de los Ángeles Lakers a unos jugadorazos como Van Exel, Nick Van Exel, y como Eddie Jones. Por lo tanto, los Lakers, hombre, ahora tenemos a LeBron James, tenemos a Anthony Davis, la situación es parecida, pero no igual, pero sí que es cierto que tienen que tomar una decisión a corto o medio plazo con tal en Horton Tucker que ofrecerle, que no ofrecerle, porque es agente libre restringido para la próxima temporada. Los Lakers tienen la última opción siempre de igualar cualquier trato que le puedan ofrecer otros equipos, pero claro, el problema está en que si algún loco, algún otro equipo de estos, por ejemplo Dallas, que es muy peligroso, le ofrece este contrato de la ley Gilbert Arenas, este contrato a cuatro años y 80 millonacos, pues cuidado porque tendríamos que igualarlo si queremos tener y retener a tal en Horton Tucker. Y igualar significa, Pichu, tener a un jugador de 30 millones para las temporadas 23 y la temporada 24. Cuidado porque eso también implica que no habrá otros movimientos y sería apostar todo por tal en Horton Tucker. Oye, además, llegados a este punto, más de uno pensará estáis locos, estáis auténticamente fumados. ¿Cómo poder llegar a pensar que alguien vaya a ofrecer por tal en Horton Tucker un contrato máximo? Oye, si al final apenas ha jugado aquí, ¿no? Que pocos minutos, oye, pocos puntos para los Ángeles Lakers, buenos partidos, pero evidentemente no es un jugador que haya metido aquí 30 puntos, 40 puntos en un partido. ¿Cómo estáis pensando justamente esta locura? Lo estamos pensando porque ya pasó en Washington con Gilbert Arenas, pero también ya pasó con los Houston Rockets. Te leo la nota y alucina. En el verano de 2012 los Houston Rockets quisieron contratar a Jeremy Lin de los Knicks y Homera Sik de los Bulls con acuerdos de pago global. Ni Nueva York ni Chicago estuvieron dispuestos a igualar los contratos y debe notarse que ambos acuerdos fueron apuestas que eventualmente salieron muy mal por parte de los Houston Rockets. Pues aquí lo tenéis. El problema es que ya hay precedente y como ya hay precedente los Sánchez Lakers tienen que estar muy atentos a estas situaciones porque aquí directamente hey.com un medio realmente importante nos está diciendo cuidado que se vienen las ofertas por tal mejor que el verano va a ser realmente movidito y que hay un equipo tan importante como los Dallas Mavericks dispuesto a hacer locuras y cuando ya hay precedentes cuando ya hay locuras iguales a esta justamente en el pasado de la NBA es hora de tranquilizarse buscar las mejores soluciones y dejarlo todo en la mano del mejor de Rob Pelinka. Ahí te quería yo ver ¿no? Vamos a dejar la solución y el problema no en manos de Rob Pelinka ya escapa de nuestras manos nosotros solo te podemos y os podemos pues informar de todo absolutamente todo lo que ocurre en nuestra franquicia favorita en Los Ángeles Lakers nuestra comunidad de oro y púrpura dicho todo esto ahora la pregunta es vosotros llegado el momento si algún loco le ofrece este pedazo de contrato 9 millones la primera temporada 10 millones la segunda 30 millones la tercera 32 millones la cuarta temporada para Talen Horton Tucker si algún equipo de la NBA salta con esta igualaríais la oferta o no igualaríais la oferta que fe ciega tenéis en Talen Horton Tucker y su futuro con Los Ángeles Lakers pues abajo en comentarios y nosotros nos vamos con el que hablábamos antes ¿no? el pichón alfa de aquella época del año 96-97 ¿no? Kobe Bryant nos vamos con nuestra mayor estrella en la historia de la franquicia nos vamos con la mamba negra nos vamos con una sección que nunca va a pasar de moda aquí en este canal nos vamos con Mamba Out Propietaria dame fuerzas dame fuerzas Gini Vaz eso sí oye Gini oye Gini pero ¿qué está pasando? por favor estaba todo muy tranquilo Talen es excepcional es un tremendo jugador qué joya tenemos y ahora de repente oye se le acaba el contrato se va a venir el verano y nos lo van a intentar quitar esto no puede estar pasando en tu franquicia pon manos en este asunto por favor que Talen es nuestro hombre lloramos juntos nos reímos juntos nos celebramos juntos y curaremos juntos oye muchísimas gracias muchísimas gracias por sumarse a nuestra cuenta de Twitch muchísimas gracias por estar en el botón unirse ahí en ese grupo de Telegram muchísimas gracias justamente por eso y además evidentemente saludar a los más de 157 comentarios justamente del vídeo de ayer y muchas gracias por informaros aquí sobre los Ángeles Lakers en la fiebre amarilla saludos para Orlando Rojas para Manuel Rodríguez para John Tuber para TugamerHD11 para Rayon Style para Cris Pérez para Gran César Badillo y cerramos hoy señores con Ignacio Pascur Cáceres y Hasufel 11 bueno muchas gracias a todos ya lo sabéis que podéis seguirnos en redes sociales arroba la fiebre en Twitter en Instagram en Facebook y os esperamos que estamos cogiendo carrerilla directos en Twitch que no vais a ver en YouTube cuidado que no son simultáneos estos así que todo el mundo a seguirnos a Twitch la fiebre amarilla Lakers nos vemos por allí también claro que sí y por supuesto mañana también el nuevo vídeo aquí en tu canal de Lakers en español nos vemos en el próximo hasta luego infectados